Ya es hora de inscribir tus materias de verano. Sigue estos sencillos pasos para inscribirte totalmente en línea. Primero, entra a tu portal académico y en la pantalla de inicio, selecciona Inscripción Verano 2020. Ahí deberás elegir el programa al cual deseas inscribirte y dar clic en Solicitar Inscripción. En ese momento, le llegará al coordinador o coordinadora del programa tu intención de matricularte y buscará ponerse en contacto contigo a la brevedad para acordar las materias que quieres y puedes llevar durante el verano. A continuación, da clic en Asuntos Previos. Ahí deberás validar en los tres apartados que la información registrada en el sistema es la indicada para poder iniciar tu trámite, así como verificar que no tengas ningún candado. Si tienes algún inconveniente en este punto, contacta al coordinador del programa para que te ayude a resolverlo cuanto antes. Después, entra a Carga Académica. Ahí deberás confirmar que la carga académica previamente asignada por tu coordinador es la correcta, según lo acordado anteriormente. También podrás consultar el estimado de tu cobro para verificar el costo de cada materia, concepto de matrícula, internado si aplica, pago inicial y todos los detalles referentes al costo. Una vez que revises que toda la información es correcta, debes dar clic en el botón de Confirmar. Ve a la sección de Pago, en donde encontrarás todas las formas de pagar. Nosotros te recomendamos que elijas la opción de Pago en línea, porque pasa inmediatamente a tu cuenta, pero también puedes elegir cualquiera de las otras opciones. Solo considera que tardará un día hábil en verse reflejado en tu cuenta. Después de esto, espera de 2 a 3 horas, para que la oficina de Servicios Escolares registre tu inscripción definitiva. Considera que el horario de oficina termina a las 6.30 de la tarde, de lunes a jueves, y a la 1 de la tarde, los días viernes. Por lo que si tu pago se ve reflejado durante las últimas horas de la jornada, tendrás que esperar al siguiente día hábil. Por último, después de este periodo de espera, da clic en Cierre y verifica si te aparece un documento descargable con un ícono de un archivo en PDF. Si es así, tu proceso de inscripción ya está registrado en el sistema y únicamente debes imprimir este documento como constancia de tu inscripción definitiva.